Bueno, ya hemos llegado de correr Nada, que no me vas a dejar en paz ni a hacer el vídeo A ver, ven aquí, preséntate Me llamo Simba y soy un pesado No dejo de chupar y soy un cachorro malo Bueno, a ver, ahora seriamente Buenos días Estamos nos recuperando en el recovery 1 Que sería agua fría Luego está el recovery 2 que es Cremas, recovery 3 Estirar y recovery 4 Que es la plataforma vibratoria Bueno, luego podría estar el 5 que es la pistola, la compresora Pero bueno, está bien Hablaros Estamos a dos semanas de la maratón de Sevilla Y no notamos bien Ayer hicimos una tira Bueno, ya sabéis que el fin de semana pasada tuvimos la carrera La apoyada extreme Como veis nos salió muy bien, estamos muy fuertes Estamos súper pasados de peso porque estamos en 85 kilos Con tanto reto de comida En Instagram lo habréis visto En Youtube no me he podido llevar la cámara, lo siento Ahora hay un amigo que tiene una pizzería Y todos los jueves pues por 10 euros pizza no estoy Empiezo a sacar pizzas, pizzas, pizzas Entonces todos los jueves me estoy comiendo Que llego a la cama y digo Madre mía No me puedo mover Entonces Estamos en 85 kilos Pero estamos muy rápidos Con la mentalidad muy correcta Tengo una mentalidad muy sufridora Pero inteligente O sea no estoy sufriendo Estúpidamente como hacía antes Que era solo sufrir Ahora estoy sufriendo Pero siendo un poquito inteligente y previsor Y bueno Ayer hicimos una tirada de 18 kilómetros Hicimos 6 kilómetros a 4 Clavados Luego hicimos 7 kilómetros a 4.15 Y luego hicimos otros 6-7 kilómetros Suaves a 4.50 A 4.45 O sea al final nos salió 18 kilómetros a 4 A 4.17 por ahí Hoy nos hemos cascado 13 kilómetros muy suaves A 5 A 133 134 pulsaciones de media Así que está muy bien para ser yo Mañana haremos series El domingo descanso Y bueno Descanso de correr Porque lo que vamos a tener luego es bici Gimnasio Y seguir fortaleciendo Que es algo muy importante A ver Maratón de Sevilla La verdad es que ha sido un casual Porque bueno Carmen Bueno el próximo fin de semana Perdón Tenemos carrera en Madrid Que vamos a ir a correr La del año del Tigre Si no me equivoco Creo que se llama Carrera de la Primavera Que es en el centro de Madrid Aprovechando pues que Hacemos aniversario Yo y Carmen Es su cumple Y bueno Y así hacer un fin de semana Desconexión Deporte Comer Y turismo Además yo ya Llevo ya dos añitos Creo que no se iría en Madrid O sea Antes iba cada Tres o cuatro veces al año Más o menos Luego el siguiente fin de Ya la Maratón de Sevilla No tenía pensado Ir a la Maratón de Sevilla En principio Porque las maratones de asfalto Son muy exigentes Hay que prepararlo muy bien Y bajar marca Es muy duro para mí Así que Claro No tenía pensado eso Pero al final Claro Carmen iba Porque es bueno Es cumple familiar Y eso Y bueno El billete valía cuatro euros Y le dije a Carmen Mira si Lo de la Maratón de Sevilla Se van a portar bien conmigo Me dan dorsal Y me dejan ir ahí A grabarla bien Pues voy Así ha sido Así que una vez más Gracias a Azur y Maratón Sevilla Que se porta genial Se ha llevado mucho año Por dos Muy bien conmigo Hay mucha gente Se ha portado bien conmigo Pero yo en especial Muy bien Así que nada El sábado Por la tarde Iremos para allá Porque trabajamos Entonces Es una escapada De sábado a lunes E iremos por la tarde Grabaremos un poquito la feria Volveremos a ver mucha gente Muchos amigos Mucha gente sevillana Que corre Quiero ser que Al final se está convirtiendo En mi segunda Tercera casa A ver Está claro que me encantaría Hacer marca personal ¿No? ¿A quién no le gustaría eso? Pero hasta que no esté En la línea de salida No sé si voy a ir No voy a ir a ese ritmo Al final pensar que Ir a 4.20 Todo el rato 4.20 4.15 Es un ritmo para mí Muy intermedio Un ritmo muy exigente Ya sabéis que Sevilla Es plana Pero aún así Siempre hace un poquito de viento Es engañoso el tiempo Puede hacer frío Pero puede hacer también Mucho calor Pensad que cuando Estáis terminando Sobre todo Cuando llega el muro Es cuando llega el calor Ahí Pensad que en Sevilla Siempre hace un puntito Más de calor Entonces bueno Iremos a disfrutar Como veis Tengo aquí La alarma No me falta tener La alarma en casa Porque con el perro No me falta alarma Pues eso No sé lo que saldrá Lo que sí tengo claro Es que la quiero grabar Muy bien Espero que os haya gustado El vídeo de la pullada extreme Creo que lo grabé muy bien Y eso fui a competirla Así que volvemos un poquito A YouTube Ya sabéis que no tenemos Con la boda Y con todo este año En la casa y todo No hemos estado mejor Todo lo pendiente Que nos hubiera gustado A nivel de competición Y de YouTube Pero bueno La idea es después De la boda y de todo A partir de mayo A partir de que cumplimos 31 añitos ya Increíble Como me he dado cuenta Tengo 50 Empiezan ya Pues dos medio Iron Man Empieza ya La tralla La tralla de verdad Así que grabaremos todo Pruebas nuevas Pruebas exigentes Y creo que este año Podemos hacer Buenos vídeos Me vais a ver sufriendo mucho Y quizás tener alguna alegría Así que Un abrazo Seguir motivados Por cierto Estoy escribiendo aún El segundo libro Si aún no habéis comprado El primer libro De no hay dolor Por favor Pedírmelo y comprarlo Que vale dos duros Que al final 12 euros con envío No es nada Y te lo envío A cualquier parte de España Así que Ahí voy Escribiendo también El segundo libro Me pongo como objetivo Cada semana Escribir mínimo 40-50 páginas Y si en una semana No lo escribo Me lo pospongo Para la siguiente Esto al final No es como los entrenos Que se pierden Sino que Esto se acumula Luego también Pues un objetivo De leerme Pues eso 26-27 libros Al año Y también lo estoy cumpliendo Estoy leyendo ahora Dos libros Muy inspiradores De uno Bueno De Ignacio Din Que la persona del mundo Da la vuelta al mundo Andando Y luego El primer español En unir los cinco mares O sea De todos los mares De la parte del mundo Muy guay lo del libro Si queréis que Os enseñe algo de libro Algo de motivación Y todo eso Sin problema Os lo puedo enseñar Pondrame todo en comentarios Aquí en YouTube O como siempre en Instagram Así que un abrazo Y seguimos a tope Me voy a desayunar Que estoy muerto de hambre Hasta luego Chau 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 Gracias.